Luego de una minuciosa inspección, autoridades del Ministerio de Seguridad Pública descartaron la presencia de ocupantes o droga en el fuselaje de un avión ultraligero, el cual fue encontrado siniestrado en el cauce del río Coto en Golfito. La aeronave había sido localizada semisumergida al final de la tarde del jueves por parte de oficiales a bordo de una lancha de la estación de guardacostas de Golfito. En ese trabajo también participaron vigilancia aérea, la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras. Luego de extraer los restos y llevarlos a una orilla del río Coto, los oficiales descartaron que en su interior hubiera alguna persona, así como tampoco alguna droga, pues el ultraligero fue inspeccionado con canes de vigilancia aérea que están entrenados en la detección de sustancias estupefacientes sin que estos dieran positivo. Hacemos las coordinaciones con fronteras para hacer el ingreso por vía marítima porque no se puede vía terrestre, es bastante complicado, como lo ven ustedes acá en la zona. Se llega acá, se hace la revisión acá con el CAN, bronco aquí sobre 150 metros a la redonda para ver si hay algunos indicios de droga acá en la zona, pues el dando resultado negativo, se inspecciona la aeronave acá en la zona también, viendo matrícula, viendo placas y viendo varias cosas que nos dé algún indicio y no dando ningún resultado. Cabe indicar que la aeronave ya no contaba con motor y los instrumentos de navegación.